Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Los primeros 75 metros, Diabólico. A la delantera despega un cuerpo. Gran vencedor afuera al segundo lugar. A cuerpo y medio adelanta. Adentro en el tercero, el Bataclan. En el poste de los 800, Diabólico. Domina ahora por medio cuerpo. Están corriendo al centro de pista los primeros dos. Ataca afuera, gran vencedor. A tres cuerpos en el tercero sigue el Bataclan. Faltando 500 metros para el final. Diabólico, cabeza al frente, gran vencedor. El segundo sigue corriendo casi a centro de pista. A tres cuerpos en el tercero. Adentro trata de acercarse el Bataclan. Entrando en la recta final. Gran vencedor. Un cuerpo al frente. Diabólico al segundo. A medio cuerpo. En el tercero sigue el Bataclan. Aquí en los 100 metros finales. Gran vencedor. Se despega con dos cuerpos. Diabólico para el segundo. Aquí está ganando. Gran vencedor por dos cuerpos. Y medio segundo. Diabólico para el tercero. El Bataclan. Cuarto. Time and Space. Este es el quinto de precioso de Israel. Y último, mi hermano Carlos.